Hola mis hermanos. Sean más que bienvenidos a otra emisión más de este su canal. El día de hoy verán las mejores armas de fuego para ser utilizadas en un hipotético apocalipsis zombie. Es apenas claro que algunas no son muy fáciles de conseguir y por supuesto tampoco fáciles de calgar. La idea es encontrar la combinación perfecta que se adapte a cada individuo. Si bien yo no soy un experto en armas, ni mucho menos he disparado una en mi terra vida. Pero este video lo baso en información de fuentes externas. Bueno tomen una libreta, un lapicero, y tomen nota de lo siguiente, comenzamos con el video Mr. Toperos. Si bien, como es de imaginarse, el adquirir un arma de fuego es muy difícil estando en Latinoamérica. Pero si tuvieses la posibilidad de adquirir una. La Magnum, será la ideal para alguien principiante en el negocio de reventar canios podridos. Esta arma tiene la capacidad de almacenar 5 balas de alto poder, capaz de destruir canios. Además de que te verás muy sexy, teniendo esta arma en tus ricolinas manos, serás el Lord Mata Zombies, que siempre has deseado ser. Y admitámoslo amigos, no creo que sea tan complicado usar esta belleza, lo complicado va a ser conseguirla. El rifle de precisión. Será un arma muy fundamental en el hipotético apocalipsis. Pues esta, aunque hace demasiado ruido, es capaz de eliminar supervivientes como zombies, a una gran distancia. Si eres capaz de apuntarle al migitorio, cuando vas a hacer pipí, entonces esta es tu arma perfecta. Esta arma será utilizada por los montañeses, campesinos y cazadores que aún sigan con vida. El rifle de asalto. Es una de las armas más utilizadas por la milicia norteamericana. Es el arma ideal, para esos momentos en los que te encuentres acorralado, por un horda hambrienta de zombies. Con esta belleza podrás reventar muchos objetos al mismo tiempo. Pues no solo puede almacenar mucha munición en su cartucho. Sino que también portando esta arma, lucirás alto, bronceado y guapo. Para nosotros los pobres, es casi imposible conseguirla. Sin duda es una de las mejores armas de fuego para el apocalipsis de los muertos. AK-47. Esta arma utilizada por el terrorismo y el narcotráfico. Al igual que el rifle de asalto, puede reventar en mil pedazos a los infectados. Desconozco cuál es la capacidad de munición que tiene el AK-47, pero puede tener más que el rifle de asalto. En mi punto de vista. Es una de las mejores armas que existen. Las granadas. Esta singular pero potente arma mortal. Nos ayudará cuando tengamos a un grupo grande de zombies en frente de nosotros, y no tengamos la suficiente munición para acabar con ellos. O también podemos utilizarla para eliminar a los grupos de Kevins y Bryans que aún queden con vida. Esos tipos serán muy peligrosos pues se encuentran en jaurías de hasta 10 cabrones. Son adversarios muy fuertes. El utilizar una granada es algo complicado. Y seguramente existirán muchos idiotas que antes de lanzarla, les explotaran en la mano. Lo bueno que nosotros los Mister Toperos, somos pura gente chingona. Cabe recabar que esta arma es muy cara y difícil de conseguir. El lanzallamas. Esta arma de destrucción, es casi imposible.